Ey, no te vas a tratar como yo, no te vas a besar como yo, no estás... Erika Buenfil reveló que en plena calle se hizo pipí en la ropa por culpa de su hijo. La actriz de telenovelas Erika Buenfil compartió una divertida pero bochornosa anécdota que pasó un día. La actriz mexicana compartió en su cuenta de TikTok este video de lo que pasó la tarde del pasado 14 de agosto. En medio de un aguacero en la Ciudad de México salió a buscar a su hijo Nicolás, a quien se le había ponchado una llanta de su auto. La estrella de famosas telenovelas salió a socorrerlo, pero en el camino tuvo unas ganas incontrolables de ir al baño, pero no encontró un baño cerca. Y es que Erika se dio cuenta que ninguno de sus dos carros llevaba la herramienta, así lo dijo. ¿Qué creen? Ninguno. Los dos carros trae gato ni llave. Yo creo que se los han volado. En los estacionamientos o en la agencia. ¿Por qué no traen gatos? Comentó la actriz mientras se encontraba a bordo de su vehículo. En el video se le escucha decir lo siguiente. Ya no aguantaba más. Me bajé el carro y me hice pipí en la ropa. Contó y dijo alegre, pero por suerte Nicolás traía un pantalón en su carro. Afortunadamente su hijo le prestó este pantalón que tenía. Ya no estoy toda mojada como bebé. Dijo la actriz. Luego todo se solucionó y pudieron llevar el auto a un taller para cambiarle la llanta. Ya en la casa, sanos y salvos. Gracias a Dios no fue nada. Agradeció en el video. Al final del día, Erika Buenfil contó que tuvieron que empujar el auto de su hijo en un lugar cercano en el que le pudieron cambiar la llanta ponchada. Tras vivir esto, Erika y su hijo Nicolás pudieron regresar a casa, donde por fin la actriz tuvo acceso a ropa limpia y una buena ducha. ¿Y tú qué opinas de la forma en que reveló Erika Buenfil que se había hecho pipí? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.